Nos encontramos en la parte del Zócalo este viernes 12 de mayo del 2023 en el primer cuadro de la ciudad a las afueras de la Suprema Corte de Justicia con la intención de hacer mención de que aún siguen las protestas en contra de los ministros que residen en dicho recinto. Y este es el panorama que se observó en las puertas de la Suprema Corte. Todos estos hechos son parte de un grupo que continúa con las manifestaciones en contra de los ministros y hacen mención a los beneficios que obtienen los citados ministros que residen en la Suprema Corte. Enumeran un total de 40 en los que prevalecen que son del orden económico y ascienden a varios miles de millones de pesos. Esto es el resultado como protesta de lo dictado por la polémica en lo que respecta a la reforma del gran polémico plan B electoral instruido directamente por el Ejecutivo.